Esta bancada lo que buscamos en la última sesión es que se garantice fundamentalmente las fuentes de trabajo. Quizás tuvimos un cuarto intermedio en función de la elección del domingo pasado y creo que el pueblo de Florencio Varela se expresó. Creo que hubiera sido importante porque yo lo escucho al concejal que acaba de pedir la palabra y él es parte del proyecto de Julio Pereira. Del oficialismo porque el concejal Salatino acaba de ser reelecto en la lista de Pereira así que no sé de qué está hablando. Y por otro lado nosotros con respecto al tema del artículo del monopolio consideramos que por eso que había en riesgo fuente de trabajo y en función de eso fuimos acompañando esto y no lo hicimos fuera del marco de la ley. Está dentro del marco de la ley y la democracia se maneja con la mayoría. O sea que por un lado me alegro que esté sentado. Yo me retiré en la sesión pasada y no tuve ningún inconveniente con ninguno de los choferes como tampoco vi ninguna silla amenazante a ningún concejal. Yo ni mis compañeros de esta bancada, concejal Cabinete, nos fuimos tranquilos porque quizás por ahí los trabajadores tenemos diferentes maneras de expresarnos y en función de defender nuestros derechos que creo que fue lo que pasó. Así que de esa bancada nosotros estamos muy contentos que se haya vuelto este tema de la licitación al Consejo Deliberante y también hay una realidad que quizás otras empresas no vengan al distrito en función de las condiciones en las que están las calles de donde ellos tienen que transitar. Entonces todo eso nosotros hemos puesto en la balanza. Y en función de eso es que hoy nos vemos contentos de que esta modificación se pueda llegar a hacer y que reguardemos fundamentalmente la fuente de trabajo de todos los trabajadores compañeros de la UTA. Así que para nosotros esto es una alegría y por otro lado no nos sentimos amenazados, al contrario. Nos sentimos de que la gente de Varela vino a pedir respuesta a sus legisladores y que para eso ellos se expresan y se votan en cada una de las elecciones. Así que por lo menos para dejar en claro la postura del Frente Renovador por ahora. Gracias. Gracias. ¿Alguno, consejero Paz, tiene la palabra? Sí, señora Presidenta. La verdad que es muy fácil poder expresar desde una bancada y hablar desde una bancada que ha sido legítimamente facultado por el voto popular. Pero cuando uno vive en cuartelado y expresa depender los derechos populares, yo lamento porque este pliego de base y condiciones, este concejal con algunos compañeros trabajó más de nueve meses, no en la oficina, recorriendo cada una de las líneas de esta empresa que es pésimo el servicio que brinda. Esto lo digo, lo reitero y lo sostengo. Pésimo es el servicio. Por eso, después al final vamos a agregar un artículo realmente para hacer un fuerte seguimiento, digamos, porque en el pliego de base y condiciones está. Pero también lo vamos a hacer y vamos a pedir la representación de cada bloque con representación parlamentaria, que hagamos seguimiento semestralmente para que la empresa cumpla con todos los requisitos que dice el pliego de base y condiciones. Por lo tanto, me hubiese gustado que el concejal charlatino esté sentado acá y no que vengan los pollos a cacarear para defenderlo, porque esto es lamentable. El consejo deliberante es la caja de resonancia donde se deben discutir todos los derechos del pueblo y no decir que los representan, porque no hay que decir que los representan. Cuando uno se sienta en una banca, se sienta a defenderlo y a representarlo. Bueno, yo quiero aclarar que nunca estuve de acuerdo en la forma que se procedió en la sesión anterior. Lo digo y lo sostengo. A ver, ¿por qué digo esto, señora Presidenta? Porque yo entiendo que la democracia tiene sus canales de participación y ni siquiera en esa sesión estaba en discusión, ni siquiera estaba en asuntos centrados ningún expediente que tendría que ver con el transporte público. De público conocimiento es lo que pasó. Digamos, por la imposición tuvimos que modificar y cambiar el escenario político de este consejo deliberante y firmar un acta de acuerdo para que los trabajadores fueran, se fueran de aquí tranquilos, porque nosotros estamos en contra de los intereses de los trabajadores. Sí, estamos muy de acuerdo, creo, en este bloque por lo menos, en que la empresa cumpla los servicios como corresponden y que el pliego de bases y condiciones se aplique fuertemente en este sentido. Quede ser tranquilo, consejado Camiletti. Yo no soy abogado, defensor de ninguna empresa, ni local, ni multinacional. Yo voy a depender los derechos de la comunidad de Plodizio Varela. Vuelvo a decir, porque nosotros en el invierno, en el verano y por lluvia, hicimos seguimiento y un trabajo de nueve meses con un grupo de compañeros para presentar esta ordenanza del pliego de bases y condiciones que me hubiese gustado que así fuera. Pero usted sabe que es lo que pasó en la sesión anterior. Nada más, señor Presidente. Gracias, concejal Paz. Concejal Camiletti tiene la palabra. Y luego, concejal Suárez. Gracias. Gracias, señor Presidente. La verdad que mi intención es poder iniciar con el concejal Paz porque hay una cuestión más importante que es la que se está votando. En primer término, la verdad que como concejal, creo que tenemos la misma categoría, los dos somos concejales, no creo que tacaré, creo que cuando tomo uso agua, hablo. Y eso venía a la sesión. Sería interesante que por ahí el concejal escuche. Porque en realidad sigue teniendo esa manía, concejal, de señalar con el dedo. De señalar con el dedo. ¿Dónde está el concejal Salacino que no vino porque quiero que esté? ¿Dónde están los concejales autores del proyecto? Porque no están. Digo, la verdad que es una actitud bastante... Sí, no me atrevería de esa manera, pero sí de poco compañero, porque no es compañero mío, no lo asumo como compañero, pero sí de poco peronista, de andar señalando con el dedo a los que piensan diferente. Porque en realidad el concejal Paz debería haber pedido la palabra para decir por qué ya no está de acuerdo con la cláusula antimonopolio. Nada más. No para seguir señalando con el dedo, porque nosotros ya nos hicimos cargo. Este bloque fue el autor y sigue, va a seguir impulsando esa cláusula antimonopolio. Por eso estoy acá y por eso estoy planteando nuestra postura política. Gracias, señor presidente. Gracias, consejal Calibetti. Concejal Paz, por favor, le pido... Concejal Suárez tiene la palabra. Ah, perdón, concejal Olmedo. No lo vi, discúlpeme. Tiene la palabra, concejal. Gracias, señora presidenta. Bueno, trayendo un poquito a memoria, yo le quería decir también, hablando de compañeros y montones de cosas que se habla dentro de este recinto, traigo memoria a la denuncia que me hicieron a mí los señores concejales, de aquí adentro, siendo cuando hubo el problema en aquella oportunidad. Porque hoy hablan de botones y hoy hablan de montones de cosas. Y hoy hablan que, ay, que le damos la espalda a este, al otro. Y se sienten tocados por esto o por el otro. Pero sin embargo, sí que acá hay botones, ¿eh? Porque a mí me dieron una denuncia judicial y puedo decir quién me la hizo. ¿Sí? Que después me vienen y me saludan, me abrazan y me dicen, no, no pasa nada de acá de allá. Y uno de los señores que está quejándose, uno de los concejales, fue uno de esos. Un promotor de todo eso. Siendo que dentro de este recinto, yo no tiré una piedra, yo no pegué a nadie. Pero sin embargo, de alguna manera u otra, yo me hice solidario a la cuestión, a lo que pasó. De hecho, me puse al hombro la situación. Usted lo sabe, señora Presidenta. Por eso traía un poquito a memoria también, a reflexionar, que no somos botones los señores concejales. Creo que lo que estamos adoptando es una postura inteligente en cuanto a la ayuda de los trabajadores. Y no peleamos acá por empresas, ni mucho menos, ni por quién quiere venir. Y las condiciones, como dice el concejal Paz, se tienen que dar. Se tienen que dar y dentro del pliego tiene que agarrar la mejor empresa que tiene que agarrar. Y tiene que considerar que tiene que tener a los trabajadores de su lado. Y nosotros estamos en función de la lucha de los trabajadores. Porque los trabajadores son los que realmente en este interín son los que sufren. Los que van a padecer. Porque los trabajadores, la inquietud de ellos, como decía el concejal Sisuela, yo no me siento amedrentado. Yo mismo lo he dicho en la otra oportunidad en el recinto. Que a mí no me aprieta nadie. Yo voto y firmo donde quiero y levanto la mano cuando quiero. Y cuando lo quiero, lo levanto. A ver, acá no hay pastrón de estancia y creo que cada uno de los que estamos acá, como dijo el concejal Paz, estamos votados por la gente. Y nosotros somos dueños y actores y promotores de hacer y deshacer. Pero me parece que a veces la memoria falla en algunos. Y bueno, esto quería dejar en claro para que... A ver, tengamos bien la memoria de lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Porque el dedo acusador siempre está. Siempre está. Así como dicen que el concejal Paz anda de acá para allá, yo sé de las preocupaciones. Pero sé también que muchos han andado para traer venite vos que sos mejor línea, venite vos que vos sos... Tenés los mejores colectivos. No sé por qué será. Nosotros por lo menos del Frente Renovador no lo hacemos. Creo que los compañeros que están acá no lo hacen, no sé los otros frentes. Pero bueno, esto queríamos dejar en claro. Porque pareciera acá que estamos luchando nosotros como Frente Renovador, estamos luchando por la empresa que va a venir. Por mí que venga quien quiera venir a la empresa, las empresas tienen el derecho de agarrar el trabajo, pero sí, de alguna manera, de hacer gerencia a los trabajadores para que no se hagan perjudicados. Nada más. Gracias. Con el comentario tiene la palabra González Suárez. Sí, señora Presidenta. Estamos tratando hoy una modificación al pliego de base y condiciones. Y estamos hace algunos años acá en el Consejo Deliberante. Recordamos que no es la primera vez de un pliego de base y condiciones trabajado durante mucho tiempo, elaborado por los concejales. Tiene que modificarse. Antes del 2011, tal cual lo mencionó el concejal Camiletti, habíamos elaborado y algunos deben recordar un pliego de bases y condiciones pensando en la mejor calidad de servicio que pudieran tener nuestros vecinos de Florizio Varela los usuarios que día a día abordan el transporte de pasajeros. Tuvimos un excelente pliego, un pliego que estaba más hecho para San Isidro que para Florizio Varela porque pedíamos micros con piso bajo, una cantidad de cosas que era imposible que una empresa pudiera presentarse con ese pliego en Florizio Varela. Tuvimos que hacer modificaciones en virtud de que y habiendo hecho también no gestiones sino buscando la posibilidad de que alguna empresa viniera a competir con la línea 500 y nosotros ya veníamos viendo cuál iba a ser el fatal destino que tuvo. No se logró, no se logró, las licitaciones fueron desiertas, fueron declaradas desiertas y tuvo que modificarse ese pliego para poder adaptarse a las circunstancias de Florizio Varela. En esta oportunidad nuevamente el Consejo Deliberante trabajó en la competición de estos pliegos de bases y condiciones y sí, es cierto que todos los concejales trabajaron durante más de seis meses para poder abordar a este pliego de bases y condiciones que hoy estamos cambiando alguna de sus cláusulas. ¿Pero por qué? Por el mismo sentido. Nosotros, y que quede claro que los concejales que trabajaron en ese pliego buscaron las dos cuestiones, buscaron que los usuarios del transporte de pasajeros tengan el mejor servicio, la mejor calidad de las unidades, la mejor calidad, la mejor frecuencia que los micros tengan la higiene que tengan que tener, pero también porque eso sirve y hace a la mejor condición de trabajo de los trabajadores que manejan esas unidades. En este caso son los choferes que se acercaron acá ese pasado 12 de octubre en la sesión que tuvimos y la que tanto estamos hablando. Nosotros hemos tenido una charla con los representantes de los trabajadores donde les hemos expresado tal cual se manifestaba acá nuestro descontento respecto de la forma en que vino a hacerse reclamo por parte de los trabajadores. Ahora los trabajadores nos dijeron que la movilización de sus representados es una de las pocas herramientas que ellos tienen para visibilizar las problemáticas que ellos están sufriendo. y en este caso la incertidumbre la angustia que le viene ocasionando el hecho de que esta cuestión no se resuelva producto de que bueno por esta cuestión de que a pesar de la cláusula antimonopólica se había llamado a licitación y no se había comprado todavía un solo pliego. Ellos estaban buscando la posibilidad de que esto se resuelva de la mejor manera y de la forma más rápida posible para poder terminar con esa angustia y esa incertidumbre que cada uno de los trabajadores y en los hogares de cada uno de esos trabajadores se genera esta situación. Ellos entendieron que si bien no era la forma correcta era la única forma que tuvieron de hacer visible esta problemática que hoy se está tratando en el Consejo de Liberante. Con el mismo sentido de que nosotros entendimos seguimos charlando y nos comprometimos a trabajar juntamente además con los trabajadores para poder de alguna manera una vez que el pliego de bases y condiciones sea modificado se llama licitación trabajar con los trabajadores para que con el mismo énfasis que vinieron acá a plantear una situación que a ellos los angustiaba también trabajar conjuntamente con el Consejo de Liberante con el Departamento de la Constitución para tener las mejores condiciones para nuestras asociaciones y las mejores condiciones para los trabajadores de dicha empresa que sea adjudicataria. Por eso señora Presidenta creo que más allá de las molestias que quizás nos causó algún concejal que se ha sentido por ahí muy agredido en la sesión pasada creo que hay que entender lo que sienten los trabajadores ante situaciones angustiantes como la que lo estaban pasando y es por eso que bueno nosotros esta bancada también vamos a estar acompañando la modificación de este pliego felicitarle porque no es solamente lo que está establecido acá este es el alcance que manda el Departamento Ejecutivo pero los concejales hemos trabajado algunos otros artículos para poder incorporarle también en función de lograr la mejor calidad del servicio para los usuarios de Florencio Vareja lo hará para el que la mejor calidad la mejor calidad